Perfecto, ahí estamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este en vivo. Vamos a profundizar y vamos a romper algo que nos hace sufrir. ¿Qué es lo que hace sufrir al ser humano? Simplemente el tiempo psicológico, cuando nosotros nos salimos del aquí y el ahora. Y hemos generado muchos condicionamientos, muchas enseñanzas que hemos adquirido como seres humanos. Cuando un ser humano adquiere ese conocimiento, genera esa estructura en la conciencia humana. Y todos, como compartimos esta misma conciencia, de esa misma forma generamos este condicionamiento y vamos generando más condicionamientos a través del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que no queremos como seres humanos? Pues sufrir. No queremos sentir esta prolongación o continuidad del dolor, que se llama sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es algo en lo cual nosotros nos metemos todo el tiempo. ¿Y por qué nos metemos ahí? Es como si nos dijeran, no metas tu pie en ese charco de agua y ahí vamos nosotros a meter el pie a ese charco de agua. Y es porque tenemos un condicionamiento. Todo lo que está en tu mente se crea en la realidad y también cada acción de tu vida tiene que ver con tu mente. Es muy curioso porque hoy como seres humanos, cuando queremos hacernos más hábiles en alguna acción, en alguna actividad, siempre vamos a la repetición. Y está muy bien que la repitamos, pero siempre el factor emocional nunca lo hemos visto. Por ejemplo, ahorita que está el Mundial de Fútbol, por ejemplo, ¿tú crees que esas personas, esos futbolistas no han practicado una y otra vez los movimientos que tienen que hacer? ¿Pero qué es lo más importante? Nuestro, nuestras emociones, que podrías tú llamarlo mentalidad. Porque nosotros como mexicanos, por ejemplo, todo el tiempo siempre nos quedamos en el llamerito, siempre caemos en la mediocridad y siempre lo vemos en nuestro deporte. Porque así somos nosotros. Ese es nuestro condicionamiento cultural. Así estamos en ese punto. Cuando vemos a alguien famoso, exitoso, siempre lo queremos jalar hacia abajo. Y es algo que nos molesta muchísimo como mexicanos y es cultural eso que tenemos nosotros. ¿Cómo podemos romper con todo esto? Autoconociéndonos, autosanándonos. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial que tiene que ver con la esperanza y con la fe. La vamos a romper completamente porque, aunque tú no lo creas, esto te hace sufrir en tu vida. No es algo que te ayude. Por un momento te consuela. Sí, encuentras consuelo, encuentras confort, encuentras un abrazo. Pero te voy a enseñar cómo esto realmente te saca de la aquí y en la ahora, te saca del presente, donde está Dios, donde está el amor, y hace que sufras. Y esto es un condicionamiento religioso. Entonces, ahora, por unos momentos voy a quitar los comentarios para poder explicarlo a mayor profundidad. Y les voy a explicar con un pizarrón. Quédense solo los que tengan la apertura de romper esto porque van a tocar emociones, porque se van a enojar, porque su ego va a querer defenderse, su ego que es tan religioso, su ego que es estructurado. Que el ego es tan pendejo que nosotros, aunque no nos sirva algo, lo seguimos defendiendo. ¿Se dan cuenta de eso? Es impresionante cómo repetimos una y otra vez lo mismo y nunca realmente podemos romperlo. Entonces, quédense las personas que tengan esta apertura, este cuestionar profundo de poder romper con eso. Si no se quedan ahí, realmente no lo van a disfrutar. Si quieren seguir soñando y creyendo en Santa Claus, está maravilloso. Es su problema, es su vida, pero aquí vamos a profundizar en algo maravilloso. Todo esto, como les explicaba en el envío anterior, vamos a crear una escuela. Una escuela donde vamos a profundizar mucho más. ¿Por qué? Porque en lo personal yo ya me cansé de hablar de los mismos temas, de las mismas cosas superficiales, del ex, de la relación, de no sé qué. Está maravilloso, pero quiero ir mucho más profundo y pocas personas realmente siguen esa profundidad. Pero para mí se me hace muy importante, por ejemplo, que tus adolescentes, tus hijos entiendan qué son las emociones, cómo podemos liberar las emociones, la importancia de la sensibilidad y todo eso. Entonces vamos a generar, estoy diseñando ya esta escuela, donde vamos a generar diferentes módulos para que vayamos desde lo más simple a lo más profundo, explicado de una forma muy detallada, como sabes que aquí lo hago. Entonces ya lamentablemente las redes sociales caemos todos en este rollito de los likes, de las reproducciones y entonces seguimos esos mismos temas y a mí realmente me da muchísima flojera, muchísima pereza seguir haciendo exactamente lo mismo. Yo no puedo con eso. Entonces quiero generarme a mí mismo un espacio donde pueda profundizar mucho más y donde juntos podamos ir a una profundidad que en ningún lado vas a encontrar, mucho menos en Latinoamérica. Entonces, bueno, lo vamos a hacer así. Quien quiera entrar, maravilloso. Y ahí está, ¿ok? Gracias. Y bueno, vamos a profundizar sobre esto. Voy a parar tantito los comentarios que me están saludando. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los países de Latinoamérica que están conectados en este momento. Vámonos para allá. Antes les voy a comentar algo, ¿ok? Déjenme quitar un... A ver, a ver, a ver. Voy a desactivar comentarios un poquito. Ahí espérenme porque vamos a profundizar sobre la fe y sobre la esperanza. De eso estamos hablando. A ver, vamos a... Primero, antes de que empecemos, que ahorita empezamos. Recuerden que en unas horas más, en aproximadamente cuatro horas, vamos a abrir nuestra preventa, valientes, que son las personas que han asistido a NANDA 22. Las personas que han asistido a NANDA 22. Y vamos a hacer el regreso de nuestros webinars. Sí, regresan los webinars y este es el primer de estos... El primero de estos webinars ya no van a ser como antes mensuales, van a ser esporádicos, así que aprovechen. Estos webinars que cambiaron la vida de tantas personas que hicimos una escuela realmente en los webinars porque te explico con peras y manzanas, te explico con un pizarrón y después vamos a las posturas de autosanación. Bueno, vamos a crear un nuevo ciclo, un nuevo ciclo que tiene que ver con la abundancia, relaciones y emociones. Que es lo que siempre le pedimos como deseos de año nuevo, como si cuando cambiara el calendario, en ese momento ya nos vamos a sentir mucho mejor. No, es cuando transformamos nuestra vibración que cambia el año. Tú vas a poder... Tú vas a crear un mismo año que este que está transcurriendo si no sanas tus emociones, si no sanas todo lo que llevas dentro, toda la vibración que llevas. Las emociones me refiero mucho más porque es lo más denso que tenemos como seres humanos y es lo que genera que no llegue a ti la abundancia, que no te llegue a ti las relaciones que sientes más plenas y que sepas cómo transformar esas relaciones y también las emociones que vienen a ti. Vamos a profundizar mucho más sobre eso. Entonces, ahí les dejo este webinar que es hasta el 18 de diciembre, pero en cuatro horitas más abrimos la preventa valientes que solo es por correo electrónico a las personas que han asistido a Ananda 22, la primera versión y a esta versión 2.0. Para que estén ahí conscientes de que cuatro horas vamos para allá y solo va a haber 500 boletos. Vamos a ver cuántos boletos dejan estas personas que han estado en Ananda 22 para los de nuevo ingreso que van a estar en este nuevo ciclo de webinars. ¿Se acuerdan de los webinars? Que es un evento de tres horas donde estamos profundizando en un temario muy extenso y déjenme les pongo aquí el temario. Bueno, ahorita empezamos con todo esto, ¿ok? Voy a profundizar con un pizarrón sobre la fe y sobre la esperanza. Bueno, el temario es emociones, que realidad crean las emociones, la relación del cuerpo y las emociones, cómo creamos enfermedades, cómo autosonar emociones. Relaciones, relaciones espejo, atraes lo que eres, infidelidad, cerrar ciclos con tu ex, todo esto lo vamos a ver a profundidad. Ya saben que a mí no me gusta como marcarles un esto es lo que dice el libro tal, esto dijo el maestro tal. No, yo no soy como los demás que a lo mejor escuchas que te dicen la referencia, la bibliografía de alguien más. No, es juntos vamos profundizando en la conciencia humana y juntos rompemos todas esas estructuras. Por eso generas y se ha generado en los webinars algo tan maravilloso que es una transformación tremenda y profunda. Por eso se ha hecho así. Después la abundancia, cómo abrirme la abundancia, el autosaboteo y no merecimiento, miedo a recibir, qué papel juega el dinero. Todo esto lo vamos a ver en este webinar y vamos a tocar las emociones, las emociones que hacen que no experimentes todo esto de lo cual estamos hablando. Así que es una gran manera de poder cerrar este ciclo y abrir uno nuevo completamente diferente. En cuatro horas abrimos esto. Puedes ya, si eres de nuevo ingreso, ir a registrarte a webinar con www.ricardoponce.com y ahí te vamos a avisar una hora antes que se abra la preventa general para todas las personas de nuevo ingreso. Ahí te vamos a avisar. Así que puedes ir ahorita a esta página. Lo voy a poner aquí. Bueno, no puedo, ahorita que active los comentarios te lo pongo. Es webinar.ricardoponce.com y ahí te puedes registrar y te vamos a avisar para que seas parte de estas 500 personas que van a formar este grupo hermoso para poder sanar juntos y empezar un año completamente nuevo. Ok, bueno, vamos entonces ya con la fe y con la esperanza. Vamos a seguirnos. Ok. Ok, déjenme pongo aquí. Vámonos primero con qué les gusta, con la esperanza. Bueno, aquí está la definición. Vamos para allá. Esta es la definición de esperanza. ¿Por qué buscamos tanto la esperanza? Y ahorita vamos a profundizar sobre eso. Primero quiero la definición. Quiero saber qué es, cómo lo concibo en mi mente, cómo lo concibo en mi memoria, en mi pensamiento, cómo lo concibe el ser humano. Ok. Esperanza. Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Ok. Dos. Cosa o persona que es objeto de esa confianza. Vamos a la primera, que es mucho más clara. Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Ok. Ok. Aquí tendríamos que observar. Si cuando yo estoy confiando. Cuando yo estoy confiando. Y aquí ahorita les voy a abrir los comentarios para que me digan. Cuando yo estoy confiando, ¿tengo certeza? Esa es la pregunta. Y ahorita le voy a responder para que juntos vayamos profundizando. Cuando yo estoy confiando en que algo se va a hacer. ¿Tengo la certeza de que se va a hacer o no? Por ejemplo, si yo tengo la confianza de que de que México le va a ganar a Argentina, que no pasó. ¿Tengo la confianza o tengo la certeza de que va a ser así? Yo puedo saber qué va a pasar o puedo confiar. Y cuando yo uso la palabra confiar, tiene que ver con la seguridad, con la certeza o tiene que ver con la duda. ¿Tiene que ver la palabra confianza, con la certeza o con la duda? Por favor, escríbanme en los comentarios. Voy a activarlos en este momento para ver. Ahí se los abrí para que me vayan diciendo. ¿Con qué relacionarías más esta palabra de confianza? ¿Con la duda o con la certeza? ¿Tengo confianza de que mañana va a salir el sol? ¿Tengo confianza de que México le va a ganar a Argentina? ¿Tengo confianza de que Brasil va a ganar el mundial? ¿Tengo confianza de que mi ex siempre me fue fiel? ¿Tengo confianza en que me va a ir muy bien en ese negocio? ¿Tengo confianza en que voy a ganar mucho dinero? ¿Es duda o es certeza? Ok, muy bien. Todos me pusieron duda y algunos por ahí pusieron certeza. Obviamente, quiero que lo aclaren bien y quiero que me digan por qué piensan los que dicen certeza que es certeza. Me gustaría que me escribieran porque se me hace impresionante. Impresionante. Quiero saber, quiero saber. Cuéntenme, ¿por qué es una certeza? ¿Estoy completamente seguro de que mañana me va a ir bien? ¿Estoy seguro? ¿Sé que eso va a pasar? ¿Sé que eso va a pasar? Wow, me ponen mucho certeza. Increíble. Ahora díganme, ¿por qué creen que es certeza? ¿Tú vas a saber perfectamente que Brasil va a ganar el mundial? ¿En verdad tienes esa certeza? Cuéntenme. Hay varios que me están poniendo certeza. Me impresiona muchísimo. Me quiero matar completamente. ¿Por qué? Cuéntenme. Cuéntenme por qué piensan que es certeza. Dice ahí David, uno no sabe qué puede pasar en el futuro, pero ¿por qué muchas personas piensan que sí saben lo que puede pasar en el futuro? Y lo ven como una certeza, que están completamente seguros. Dice ahí Aleja, certeza porque siempre estamos seguros y claros de qué es lo que quiero, busco y anhelo. A ver, a ver, Aleja. Ahí me acaba de dar un punto importantísimo. Chéquense esto. Lo voy a fijar. Aleja acaba de decir esto. Vamos juntos para ir descubriendo porque esto es una duda tremenda. Esto les jode la vida completamente, señores. Me dice Aleja, certeza porque siempre estamos seguros y claros de qué es lo que quiero, busco y anhelo. A ver, entonces me estás diciendo que, me estás diciendo, me estás diciendo, Aleja, que lo que buscas, que lo que deseas, que lo que anhelas, siempre se da. Siempre tienes la certeza de que lo que deseas se va a crear. Contéstenme. Me estás diciendo que lo que deseas, eso es muy diferente eso. Sí estoy seguro de lo que deseo, claro, pero eso no quiere decir nada. Yo lo que deseo no se cumple. Muchas veces, a veces sí, a veces no. Pero lo que deseo o lo que me gustaría no se cumple como yo quiero. Pero parece que ustedes sí. Ustedes parece que piensan que lo que desean siempre se les cumple en su vida. Me parece impresionante. Me parece increíble. Todavía creen en Santa Claus, ¿verdad? ¡Guau! Vean cómo, vean lo que tenemos en la cabecita. Vean cómo no vamos a sufrir si pensamos cosas así, tan impresionantes. O sea, yo no estoy dudando de lo que tú deseas. Yo estoy dudando de que el deseo no quiere decir que se vaya a realizar. Yo puedo desear tener mañana un millón de dólares, pero no lo voy a tener a lo mejor. O a lo mejor sí, pero lo puedo desear con todas mis ganas. Pero eso quiere decir que yo tengo la certeza de que se va a dar. O tengo la duda de que se va a dar. Tú puedes saber qué va a pasar en el futuro. Puedes tener la seguridad de lo que va a pasar en el futuro. ¡Guau! ¿Se dan cuenta? Para que se den cuenta en qué punto estamos mentalmente, en cuestión de salud mental, en cuestión de autoconocimiento. Y es increíble. Increíble. Por eso les digo que voy a crear esta escuela para que profundicemos más. Porque vean qué tipo de cosas tenemos nosotros en nuestra cabeza. Increíble. Increíble, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Sí, estamos basados en nuestros deseos, ¿verdad? Parece que eso es lo que estamos buscando. Entonces, aquí va de nuevo, otra vez, la esperanza. Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. ¿Ok? Entonces, ya vimos que tiene que ver mucho más con la duda. Voy a cerrar comentarios. Ahorita nos vemos. Ok. Tiene que ver, obviamente, esta definición de esperanza. Tiene que ver mucho más con una duda. No tiene que ver con algo que va a pasar. Por eso, ponte en un segundo, en esas situaciones, en donde tú quieres o quieres acercarte a la esperanza. Quieres abrazar esta esperanza. Quieres que alguien te diga unas palabras de esperanza. Quieres encontrar esa esperanza en tu pensamiento. Dime, ¿en qué momentos nosotros buscamos esa esperanza? Cuando hay una situación horrible en nuestra vida que nos genera una emoción caótica y de conflicto desagradable. O cuando nos sentimos en paz, tranquilos, dichosos, alegres. ¿Cuándo? Cuando es una experiencia sutil. Esta parte donde es dichoso, alegre y demás. O cuando es densa. Cuando es densa quiere decir cuando hay una emoción desagradable. Cuando estoy sintiendo miedo, dolor. ¿Cuándo buscas la esperanza? ¿En qué punto buscas la esperanza? Voy a abrir otra vez para que me digan. Ok. Estamos generando un movimiento. Les hago este ejercicio para que juntos vayamos cuestionando, profundizando, observando. Y de esa forma vamos rompiendo juntos las estructuras. Esto es un movimiento de autoconocimiento para que vayamos generando una limpieza en nuestra mente. Esto es oro puro, señores. En verdad, si están haciendo esto es como un evento realmente que estamos regalando completamente gratis para que ustedes vean y puedan sanar cosas muy profundas. Vean. Ok. Tiene que ver con la densidad. Claro. Cuando estamos tristes, cuando estamos desesperados, cuando hay conflicto. Ok. En situaciones límite, cuando tengo miedo de mi realidad. Ahí es cuando busco la esperanza. En situaciones densas, cuando sufrimos, cuando hay miedo y dolor. Entonces, nos acercamos a la esperanza. Chequen esto. Cuando tenemos una densidad de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Una baja vibración o una alta vibración. Obviamente baja. Entonces, estoy en una baja vibración y desde ahí quiero, tengo la esperanza de que todo esto cambie. Observa muy bien que lo que no quieres es sentir esa emoción. Vámonos para allá a descubrir un poquito. Con Monito. Está Monito aquí. Tiene dos patas ya. ¿Se vieron? Ahora, Monito está sintiendo esta emoción. Ese triángulo es una emoción. Densa. ¿Ok? Es densa. Están viendo, creo que la D al revés, pero bueno, es una D la que estoy poniendo aquí. Es densa esta emoción. Ahora, como yo no me gusta sentir esto, cuando yo lo identifico, cuando le pongo mi juicio, digo que esta emoción es desagradable, yo no quiero esto. Y esa emoción se da, obviamente, cuando viene una experiencia aquí afuera, yo me relaciono con ella, me relaciono con esta, y se genera esta emoción. Me relaciono con esto externo y se genera esta emoción. Esto puede ser una circunstancia caótica, que te corrieron del trabajo, que terminaste una relación, lo que tú quieras. Esto. Cuando me relaciono con esto, brota esta emoción. Entonces, aquí es donde yo busco la esperanza. ¿Por qué busco la esperanza? Porque quiero abrazar la emoción, porque quiero abrazar el presente, o porque quiero dejar de sentir esa emoción. Quiero dejar de sentir esa emoción. Quiero dejar de experimentar esto. No me gusta sentirlo. No me gusta sentirlo. Yo quiero una droga, quiero algo que me quite esta densidad que estoy sintiendo. Yo quiero algo diferente. Entonces, me pongo a pensar en cualquier cosa. Y aquí viene buscando mi esperanza. Puede ser que yo piense en decir, bueno, todo va a ir mejor. Ahora me toca, por ejemplo, en este nuevo año que decimos, no, ya va a acabar el año. Este año sufrí muchísimo. El próximo año va a ser maravilloso, porque como ya sufrí, entonces ahora me va a ir bien. Obviamente es un condicionamiento religioso lo que tienes ahí. Es un condicionamiento de sacrificio. Que tu cabecita te dice, como tú ya te sacrificaste, entonces te va a ir bien. Como tú valoras mucho el sacrificio, la pérdida, entonces piensas que cuando hay pérdida, cuando hay dolor, después ya viene la gratificación. Entre más dolor y sacrificio y pérdida, entonces después se te va a remunerar. Eso es un condicionamiento religioso del sacrificio. No tiene nada que ver. Nadie está llevando ahí arriba una cuenta de cuántos, qué tan jodido estás, qué tan mal te fue este año, para que el próximo año te vaya súper bien. No, señores, si ustedes no cortan con esos patrones vibracionales hoy, no se conocen a sí mismos, el próximo año va a ser exactamente igual, va a ser exactamente igual, no va a cambiar nada. No porque me coma las uvas tan rápido, las 12 uvas, no porque desee, no porque salga a barrer la cochera, no porque cargue mis maletas el 31, voy a tener ahora viajes o voy a tener ahora parejas, ni nada de eso, señores. Entonces, lamento cortarle su ilusión y tampoco Santa Cruz existe, ¿ok? Para que nos entendamos en esas fantasías que se crean, ¿ok? Bueno, obviamente viene la emoción densa y en ese momento es cuando digo, quiero, tengo la esperanza de que todo va a estar bien. Y tú haz un segundo, ve a esa emoción, a esa experiencia, nada agradable, y por un segundo di, siente eso desagradable, y por un segundo di, todo va a estar bien. Todo se va a componer. Cuando tú haces ese movimiento de tu pensamiento, siente como hay un consuelo. La energía, la vibración de esta, no la estoy viviendo, no la estoy experimentando. Por un segundo no la estoy viendo. Pero no quiere decir que ya se fue, simplemente la estoy evadiendo. Estoy volteando hacia acá. El pensamiento, ¿qué es lo que hace? Que me vaya en el tiempo. Me voy en el tiempo. Me voy en el tiempo. Entonces, me voy al futuro donde hay una ilusión, donde yo digo, ay, me va a ir tan bien. Me corrieron de mi trabajo, pero, ay, vas a ver que ahora sí me va a ir súper bien. Vas a ver que, y nos gusta, a todos nos gusta. O sea, vean que es como una droga esto, porque es, por un segundo, ya no siento esto. Porque ya no estoy viendo hacia acá. ¿A dónde estoy viendo? Hacia acá. Y acá es el futuro. El tiempo. No estoy viendo acá. Estoy viendo hacia acá. Entonces, como ya estoy viendo hacia otro lado, dejo de sentir. Eso es desagradable. Y me gusta. Me gusta bastante porque no estoy sintiendo algo desagradable. Yo quiero sentir cosas bonitas. Yo quiero sentirme a toda madre. Yo quiero sentirme alegre, dichoso, con un abrazo dentro de mí. Y tú vas a decir, Ricardo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que podamos sentirnos en un momento, pues, consolados y sin sentir todo esto. ¿Cuál es la cuestión importante? Que esta emoción sigue estando dentro de mí. Esta emoción. Sigue estando dentro. Solo la tapé. Pero la vibración sigue estando latente. Esta vibración sigue latiendo dentro de ti. Esta vibración sigue latiendo. Y esta vibración está generando una realidad. Esta vibración fue la que te generó esta experiencia. Esa circunstancia de vida, esa creación, esa persona que te encontraste, es generada por la vibración que tú tienes dentro de ti. Entonces, si tú te vades y te vas a futuro y te creas una ilusión, pues, obviamente, no lo estás viendo. Sientes consuelo. Sientes que no hay nada desagradable en ese momento. Pero te jodiste la vida. ¿Por qué? Porque ya te fuiste de la que ya y de la hora, que es donde estaría esta emoción. Y es donde podrías conocerte a ti mismo y donde podrías autosanarte si te adentraras en esta emoción. No estás tomando esa opción. Lo que estás haciendo es irte al futuro. Irte hasta el futuro y dejar de ver lo que estás sintiendo. Ve, observa entonces cómo la esperanza, la esperanza, la fe, es completamente contraria a la espiritualidad. La esperanza, la fe, es completamente contraria al amor. La esperanza, la fe, es completamente contraria a Dios. ¿Por qué? Porque en este, aquí y ahora, en este presente, está Dios. Está el amor. Ahí puse Dios y aquí puse amor, aunque parece que es Roma. Bueno, ¿por qué están ahí? Porque en el presente está lo vivo. ¿O tú has visto en algún momento que en el futuro, en la ilusión, esté algo vivo? ¿Sí? ¿Hay algo vivo en el futuro? Es simplemente una ilusión, es una proyección de mi pasado, de mi pensamiento. No tiene que ver con el presente. En el presente está lo vivo. ¿O yo puedo correr en el futuro? ¿Yo tengo una acción en el futuro? ¿Respiro en el futuro? No, puedo pensar que voy a respirar, pero no estoy tomando la acción. La acción y lo vivo solo están en el aquí y en el ahora. Y lo que hace la esperanza es llevarte al futuro porque tú no quieres sentir esto y entonces te engañas. Sientes un consuelo, sientes un apapacho en ese momento. Dices, ay, me siento un poco mejor, muchas gracias. Te corrieron del trabajo, vas con tu mamá y te dice, hijito, todo va a salir bien, vas a ver que todo se va a componer. Y tú dices, ay, gracias, ma, qué bueno, gracias por ayudarme. Y dices, eso me ayudó bastante. Pues no te ayudó nada porque no viste esta emoción. Esa experiencia la creaste para experimentar esto. Te dio consuelo, sí. Y nosotros buscamos naturalmente ese consuelo para dejar de sentir esto que está aquí. Así como nos adentramos en una droga, en el tabaco, en el alcoholismo, simplemente para no sentir esto, se vuelve una droga igual la esperanza. Dame ese satisfactor por un segundo de que todo va a estar bien para que yo deje de sentir este dolor. Señores, ¿ustedes creían que la esperanza era algo que tiene que ver con Dios? Claro que los engañaron muchísimo. Los engañaron, claro. ¿Cuándo vas a entender que la religión no tiene que ver con Dios? ¿Cuándo vas a entender el punto número uno de todo? Te lo acabo de explicar de una forma muy simple. Si tú crees que Dios está en el futuro, si tú crees que Dios es un concepto, si tú crees que Dios es una ilusión, pues, entonces tu Dios está muerto. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con ninguna ilusión, con ninguna proyección de mi mente. Es todo lo que está aquí y ahora. Eso es lo vivo. Así es como nos jode la esperanza. Y todavía siguen hablando muchas personas allá afuera de la esperanza. Y ten esperanza. Y después te dicen, no, vamos a meditar. ¿Con esperanza voy a meditar? Si la esperanza me lleva al tiempo, al futuro. Y meditar es presente. Es abrazar el aquí y el ahora. Vean cómo estamos años luz de entendimiento, de salud mental. De espiritualidad. Estamos a años luz, señores. Y ustedes siguen sin escuchar. Vean esto tan clave, tan único, que nunca lo han escuchado. Nunca. Nunca. Porque no lo cuestionas. Porque te da muchísimo miedo. Tú solo quieres que te ayuden con tu ex. Ya, Ricardo, ayúdame porque acabo de romper con mi ex y no sé qué hacer porque me fui infiel. Nos preocupamos de cosas tan pendejas completamente cuando estas cosas son las que tendríamos que romper completamente. Si rompiéramos esto, señores, no tendríamos este sufrimiento. Te valdría completamente madres tu ex. Completamente madres. Porque esto es mucho más profundo. Mucho más profundo. Si entendieras esto, dejarías de ir hacia el futuro y cada vez que venía una emoción, en lugar de buscar ese consuelo, te cacharías. Pondrás atención cuando ya estás buscando consuelo. Porque sí lo vas a buscar. Sí lo vas a hacer. Sobre todo cuando venga esa emoción tan horrible, tan fuerte. Vas a decir, mamá, dime algo bonito. Papá, dime algo bonito. Tú dime algo bonito que todo va a estar bien. Todos lo buscamos. Todos. Pero ese es el momento también y oportunidad para adentrarme en esto que estoy sintiendo. Obviamente solo para valientes. No cualquiera se atreve a eso. Todos buscamos la droga. Buscamos la droga allá afuera de, dime algo bonito para que ya no esté sintiéndome tan fuerte. Buscamos esa esperanza. Pero esa es una duda. Y tú ante la duda dices, ok, tengo certeza de que sí va a ser así. ¿Por qué quieres creer que va a ser cierto o seguro eso? Porque eso te da un poco de seguridad. Y evita que sientas eso desagradable dentro de ti, como te lo mostré con el pizarro. ¿Qué tal, eh? Les dije que iba a estar intenso. Como todos los eventos que hacemos, así son de profundo, señores. No crean que esto aquí, en este compartir hay cosas superficiales y hay, mira, no sé. Entiendan. Cuando vengan y quieran joder mi compartir, primero profundicen y vean mi contenido y vean si hay alguna superficialidad. Y si yo hablo de pendejadas como filosofadas o como cuestiones religiosas, yo no hablo de nada de eso, de nada de eso. Profundizamos y te lo muestro con hechos, hechos. No te muestro una cuestión de como dijo el libro tal, como dijo el maestro tal, como dijo. No, esas cuestiones están básicas, básicas. Presente, futuro, tiempo es algo muy, muy básico. Algo muy simple. No tiene nada que ver con una teoría o con una filosofía o con lo que dijo alguien más o como se le ocurrió a alguien más. No, señores. Es la vida que hay ahora. Se llama percepción directa. Se llama tener la oportunidad de ver lo que está aquí y ahora. Vean la fe, que tiene que ver con lo mismo. Vean, vamos al mismo lugar. Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Tener fe, en parte dos, virtud teologal del cristianismo, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Wow, imagínense. Vámonos con la primera. Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Tengo fe de que existe un Dios, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. Obviamente, esta fe es para que sigas los principios religiosos, las estructuras religiosas que nunca cuestionaste, que te dijeron que tenías que seguir. Siempre ellos se justifican con ten fe. Ten fe de que es así. Pero yo quiero cuestionar, ten fe. ¿Qué quiere decir ten fe? Es cállate y confía. Cállate y confía de que así fue. Pero yo quiero cuestionar. No, cállate y confía. Ten fe. Eso es. Es simplemente una herramienta para que tú no cuestiones. Nada más es una herramienta para que tú no cuestiones. Para que sigas esos preceptos religiosos de normas de comportamiento social. O sea, cómo tienes que comportarte, cómo debes de ser. Y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Yo considero que esos mandamientos o fundamentos de la iglesia han sido creados por Dios. Y entonces yo no puedo cuestionar a Dios. Y entonces, como no puedo cuestionar a Dios porque yo pienso que la Dios es la religión, pues obviamente me dicen ten fe. Ten fe en Ricardo en que así fue, en que todo es verdadero y no cuestiones nada. Bueno, si ustedes quieren tener fe, bienvenidos. Pero la fe sigue siendo obviamente, tápate los ojos, tápate los oídos, que ahí no vas a escuchar nada. Por eso tienen su crucecita bien marcada de sus tres cruces de no veo, no hablo y no siento. Ahí lo tienen ustedes. Esa es una cuestión que se ha propagado muchísimo y esa es su religión. La que siguen todavía alimentando, creyendo y aunque ya no creas en la religión, pero sigues teniendo fe y esperanza. Y sigues siendo como si creyeras en una religión. Aunque no vayas los domingos a misa, aunque no hagas oración, pero sigues teniendo dentro de ti la esperanza y la fe. Imagínate, qué fuerte. Estamos todavía, señores, en pañales. En pañales, en salud mental y en espiritualidad. Eso es. Y bueno, les comentaba que vamos a hacer esta escuela precisamente para romper con muchas de estas cosas. Así tenga 10 alumnos nada más. No importa si tenga 5 mil como los webinars. No importa porque va a ser en un espacio que yo quiero hacer, que me nace hacer, que quiero compartirlos. Donde va a estar desde niños, adolescentes, adultos y demás para profundizar desde lo más básico hasta lo más profundo que nunca he tocado. Ni en los webinars, ni en ningún evento, ni en nada. Quiero tener ese espacio para mí, para poder expresar todo eso. Que ya es hora de expresarlo y de compartirlo. Porque ya estuvo bueno de tantas, tantos cuestiones superficiales. Este espacio no es superficial. Este espacio es mucho más que eso. Y eso es lo que yo percibo y siento y lo vamos a hacer. Bueno, si quieres entrar a nuestro webinar de nuevo ciclo, regresa a los webinars, claro. Bueno, en cuatro horas se abre la preventa a valientes, que son las personas que entraron a los Ananda 22 pasados. Tanto el que pasó de primera versión como este que está en curso. Y también puedes entrar a webinar.ricardoponce.com y ahí puedes registrarte para que te avisemos una hora antes cuando abramos la preventa general. Primero hacemos una venta por correo a estas personas que son los valientes y después abrimos la preventa general. Regístrate ahí para que te avisemos una hora antes de que se abra esa preventa. Los boletos que queden de estos 500 son los que se van a vender en preventa general para las personas que son de nuevo ingreso, que no están en Ananda 22 ni estuvieron en el pasado. Entonces, si quieres ser parte de estos webinars y cerrar el año de la mejor forma posible. Bueno, ya sabes, este webinar nuevo ciclo que es hasta el 18 de diciembre, pero la preventa la abrimos ya en cuatro horas. Vamos a sanar esas emociones, desarrollo de temario, vamos a ir a la abundancia, relaciones, emociones, a profundizar sobre eso de esta forma mucho más explícita. Pero ahí con un iPad donde lo hacemos, puedes también comprar vía de pie que vas a estar en contacto conmigo y tienes muchísimos beneficios. Entra a webinar.ricardoponce.com y ahí vas a ver. Y bueno, la preventa general se abre el 8 de diciembre. Los boletos que queden van para ellos. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Voy a abrir el chat para que me pregunten si tienen algo. Si no, nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar, por ver y ya se dieron cuenta de algo muy fuerte. Cómo los seres humanos propagamos información que no sabemos. Cómo seguimos hablando de lo mismo porque da consuelo, pero no nos damos cuenta de que ese consuelo nos lleva a no conocernos, a no sanarnos, a repetir los mismos patrones. Porque qué pasa si yo sigo teniendo la misma emoción dentro de mí? Qué pasa si sigo sintiendo la misma emoción? Voy a repetir el mismo patrón. Este cuadradito que está aquí lo voy a repetir todo el próximo año. Si yo no sano esto, voy a repetir esto todo el año. Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos. Pensamos que porque ya no siento una emoción porque estoy distraído, la emoción ya se fue. No, señores. La emoción solo se va cuando me atrevo a rendirme, a sentirla. Ahí es cuando se va. Voy a activar los comentarios. Listo. Si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre esto nada más. Vamos. Voy a contestar. Y si no, nos despedimos. Nos vemos en otra ocasión. Como siempre me diste una madriza, como siempre me regresas a mí. Gracias, gracias a ti. Nelly, impactante. Gracias, Nelly. Fer, te amamos. También los amo. Aki, gracias. Gracias a ustedes. Licho, te amo infinito. Gracias, también los amo. Lourdes, gracias, te amamos. Yo también los amo. Akemi, mil gracias. Gracias a ustedes. Soy, cuando empiezas la escuela. La estoy diseñando apenas. Voy muy adelantado y yo creo que en enero. Gracias por todo. Dice por ahí, Carlita. Gracias, Carlita. Lorena, más claro, imposible. Gracias. Laura, increíble cuánta evasión. Qué fuerte, ¿no? Celeste, gracias, como siempre. Ídolo, gracias. Un abrazo, Argentina. Infinitas gracias. Por ahí dice Lupita. Pau. Semi, de la Biblia, ¿qué opinión tienes? Bueno, si la Biblia propaga todo esto, imagínate mi opinión. ¿Ok? Entonces, más allá de la opinión, no es importante mi opinión como de un ego. Me explico una percepción subjetiva. Lo importante es que ustedes se den cuenta cómo estos preceptos están tan dentro de su mente que todo el tiempo están generando acciones en su vida y hace precisamente que solo vayan por el consuelo y no por la experiencia. De esa forma dejamos que el ser humano experimente. De esa forma no experimentas. De esa forma no evolucionas. De esa forma repites los mismos patrones. Entonces, imagínate qué tan fuerte debe de ser el adoctrinamiento y toda la manipulación que hay detrás. ¿Para qué? Para que tú te sigas quedando pendejo. Para que tú sigas inconsciente. Para que sigas sin observarte, sin amarte, con tanto miedo. ¿Por qué les convendrá que tengamos tanto miedo? ¿Por qué les convendrá que sigamos en el mismo patrón? ¿Por qué? Cuestiónense eso, porque esto no es un error. No es como, ay, fue un error que dijeran esperanza. No, 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 no. No, señores. Esto viene desde mucho más arriba. Y lo saben perfectamente. Saben qué causa en el ser humano. Saben qué causa en el ser humano. Y lo siguen haciendo. Y todavía ustedes, hay personas en el entorno que también siguen propagando la esperanza y la fe. Lo siguen haciendo. Y cuando tú cuestionas eso, se enojan. Y aunque haya fundamentos. Mándenle este video a su religiosa favorita. Y maravilloso. Romper estructuras. Duelo. Claro que duelo. Todos tenemos esto. Todos venimos de ahí. Todos. Y es parte de... Me explico. Y todos buscamos como esa esperanza. Ese consuelo. No nos gusta sentir. Todos somos así. Pero ya les expliqué todo la profundidad que hay detrás. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias. Compartan esto. Y las personas que van a entrar al webinar. Prepárense en cuatro horas. Y vamos a entrar con todo a este nuevo ciclo de webinars. Que ya no van a ser seguidos. Van a ser muy esporádicos. Pero entren a ellos. Webinar.ricardoponce.com Entren a webinar.ricardoponce.com También están mis historias. Para que puedan ir a registrarse. Y les avisamos una hora antes. El día 8 de diciembre. Que empieza la pre-venta general. Para todos los demás. Venta por correo electrónico. A todos los de Ananda 22. Bueno. Pues van a tener la oportunidad. De en tres horitas. Poder comprar su boleto. Solo hay 500. Y nos vemos para este cierre de año. Espectacular. Donde vamos a ir a las relaciones. A la abundancia. A nuestras emociones. A sanar emociones. A entender todo esto a profundidad. Como ya vieron que lo hago. Y eso hace que tú rompas estructuras. Te sientas más libre. Te sientas en paz. Eso es lo que hace la autosanación. Eso es lo que hace el autoconocimiento. Les mando un abrazo enorme. Un beso también tremendo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir conmigo. Compartan este video. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.